Para siempre estar contigo Siendo algo más que amigos Como el frío es al abrigo Como el agua abraza el río Y en tu mar Te bañas hoy conmigo Mírame y verás que siento En mi alma que está dentro Y sabrás que hay desierto En cada latido de mi cuerpo Cuando miras En mis ojos abiertos Para siempre estar contigo Es abrazarme a lo divino Para siempre estar contigo Estar atado a tu destino Para siempre estar contigo Hasta quedar dormido He sabido que estás sola Que le hablas al silencio Y he pensado que a tu lado Ya no se detiene el tiempo Háblame Háblame Que ya no estás más sola Para siempre estar contigo Para siempre estar contigo Es abrazarme a lo divino Para siempre estar contigo Estar atado a tu destino Para siempre estar contigo Para siempre estar contigo Para siempre estar contigo estar al lado a tu destino para siempre estar contigo hasta quedar dormido oh no oh no para siempre estar contigo oh no oh no para siempre estar contigo oh no